De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino Bueno, el amor del Señor Las bendiciones del Señor le hemos recibido Por eso estás tú y yo, estamos bendecidos Y al estar tú y yo bendecidos Nuestro alrededor también Porque el Señor multiplica Todo lo que nos entrega Cuando nosotros le hemos abierto Nuestro corazón Y ya tú y yo se lo abrimos A veces nos cuesta De repente decimos, no Señor, te cerramos Porque yo quiero ir por allá, quiero ir por acá Y bueno, el mundo me está tirando Por esos lados Pero tú me llenas Y ahí me aprietas Y me abrazas con el corazón Y veíamos, no es cierto Que estamos con esta palabra de Dios Este alimento Esta fortaleza que hoy día necesitamos Tanto, tanto, tanto Y le pedimos como siempre al Espíritu Santo Que nos vaya iluminando Para poder ir tratando de ver Qué palabra Qué me está diciendo hoy el Señor Qué quiere que yo cambie Qué quiere que yo mejore Qué quiere que yo haga Es precioso No tengo que ir a las cartas No tengo que ir al talón No tengo que ir al vidente No tengo que ir a los tres No tengo que ir a nada Al imán, a ninguna parte Esta es la palabra de Dios Que está ahí esperando Que tú la puedes recibir Y hoy día, bueno Estamos avanzando en Juan Y tenemos en primera de Juan Testimonio de Juan Bautista Como subtítulo La gente no sabía quién era Juan Y le preguntaban Ah, no este Juan que está escribiendo Sino que Juan Bautista El primo de Jesús Y le preguntan a él ¿Eres el profeta que esperamos? Y él contestó No De nuevo insistieron Pues quién eres Tenemos que dar una respuesta A los que nos han enviado ¿Qué dices de ti mismo? Entonces él Aplicando las palabras del profeta A esa vía Se presentó y dijo Yo soy la voz De que claman el desierto Rectifiquen el camino del Señor Palabra del Señor Palabra de luz Palabra de guía Palabra que me dice ¿Qué es lo que yo tengo que hacer Para ser feliz? Para seguir este camino del Señor Y hoy día ¿Qué me dice? Se preguntan Ahí él estaba predicado Bueno, ¿eres tú el que tiene que venir? Y él no se arroga y dice Sí, soy yo No Sino que yo soy la voz Que clama en el desierto Hoy día Tú y yo Somos esa voz Que clama en el desierto Muchas veces Sí, ¿no es cierto? Muchas veces Sí dentro de nosotros mismos En nuestra propia familia Recuerda Nadie es profeta En En su tierra ¿No es cierto? Bueno ¿Y qué decían? Esa voz que proclamaban En el desierto Esa voz que tú y que yo somos Rectifiquen Su vida Vuelvan al camino del Señor Eso es lo que Juan proclamaba Cambian de vida Ya se acerca el Señor Ya se acerca la venida del Mesías Yo no soy digno Ni de asatarle Las sandalias Pero Preparémonos Preparémonos Para cuando Él venga Preparémonos Para que nos encuentre En el verdadero camino Así que Hermano, hermano, querido ¿Qué podemos hacer tú y yo? ¿Qué podemos hacer? Solamente Con nuestro ejemplo Más que con nuestras palabras Pedir Cambiemos Que no haya tanta discordia Que no haya tanto odio No haya tanta violencia Que haya más respeto Que nos aceptemos Que vayamos viendo Qué necesita el otro Más Qué es lo que yo necesito ¿Para qué? Para yo darle en el gusto Para yo Llevarlo Por ese camino Que se está desviando Y no decir No, a mí qué Si total Problema de Él No es problema mío No, hermano, hermano, querido Es problema mío Si el Señor me muestra Y si yo veo Que va por un camino Que no corresponde Que está actuando mal Que lo que dice No va con los valores No va con el mensaje Del Señor Si no va con lo que el mundo Le está diciendo Bueno, y no es que te pongas A pelear Ni discutir Sino que En el amor del Señor Decirle Señor, ayúdame Póneme tus palabritas Como has dicho en mi boca Para poder conversar Con ese hermano Que no está bien Ayúdame Anda tú, Señor Conmigo Sé tú el que habla Pone tus palabritas En mi boca En el amor En la paz En el respeto Y si el hermanito No quiere La hermanita no acepta Y se nos Lleguemos ahí Es tu manera de pensar Es la mía Así que digámosle Vamos, Señor Ayúdame A llevar Como Juan Esa voz En el desierto Porque hoy día Hay tantas personas Que lo necesitan Así que Vamos No tengamos miedo Porque el Espíritu Santo Está contigo Está conmigo Y nos va a ayudar A salir siempre Siempre Adelante Toda la gente Sale a bailar Porque lo hace fenomenal Y toda la gente Sale a bailar Porque lo hace fenomenal Se mueven Se mueven Se mueven como las palmeras Se mueven Se mueven Se mueven Como las palmeras Pa' arriba Y pa' abajo Como las palmeras Se mueven Se mueven Se mueven Se mueven Se mueven como las palmeras Se mueven Se mueven como las palmeras Pa' arriba y pa' abajo Como las palmeras Izquierda y derecha Como las palmeras Y todos Y todos con María Salen a bailar Porque lo hace fenomenal Y todos con María Salen a bailar Porque lo hace fenomenal Se mueven Se mueven Como las palmeras Se mueven Se mueven Como las palmeras Pa' arriba Y pa' abajo Como las palmeras Izquierda y derecha Como las palmeras Se mueven Se mueven Como las palmeras Se mueven Se mueven Como las palmeras Pa' arriba Y pa' abajo Como las palmeras Izquierda y derecha Como las palmeras Gloria al Padre Gloria al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En un principio Ahora y siempre Amén Por los siglos De los siglos Amén